Y... ¿Qué? ¡Chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Salford Y vamos a continuar, ya ni Modo Carrera, Rieles, ni nada Ya estamos con nuestro Salford, es nuestro equipo, nuestro Salford, nuestra cantera Nuestro todo Problemas en el vestuario del Salford No podemos comenzar así, tío ¿Qué pasa? Que no ignora Valwind Bueno, puede ser Puede ser, oye No te voy a engañar ¿Pero qué es lo que pasa aquí? A ver si salta la noticia Nos informan de que el ambiente en el vestuario del Salford City empieza a estar muy caldeado Parece que los problemas entre Cano y los jugadores están yendo a peor Y varias fuentes afirman que la Junta tiene intención de arreglar el asunto sin airearlo demasiado Bueno Eh... Muy bien Espero que arreglar el asunto no sea charme Solo espero eso Bueno, a ver Hay que decir que tengo conflicto con los exjugadores del Salford Y ya los llamo exjugadores, aunque todavía estén en plantilla Pero con nuestra cantera, hombre Están muy agradecidos, están muy agradecidos porque los he subido Eran nada Tienen 16, 17, 18 años Como muchos Y... Y están todos aquí agradecidos De estar teniendo estas oportunidades Los exjugadores, pues Es normal que estén un poco enfadados En fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero, voy a echar un ojo Esto es simplemente echar un ojo así, rápido Para ver si hay algún jugador Que... Que... Que esté por ahí y que no nos hayamos enterado Eh... Bueno Pues no hay ninguno Bueno, era simplemente eso Era simplemente mirar si había algún jugador Que no lo hay Eh... No, no lo hay De hecho aquí hay muy pocos jugadores No sé por qué hay tan pocos Bueno, que no hay jugador Pues no hay jugador Oye, pues no pasa nada No pasa nada Yo simplemente quería echar un vistazo A ver si aparecía algún jugador Que me pudiese servir Que no lo hay Bueno Si no hay nadie Estos sugeradores ¿Qué hacen en Turquía y en Arabia Saudí? Lo voy a reubicar Sí, sí, te voy a reubicar Porque no sé qué haces en Turquía Te voy a mandar a... A Escocia Voy a mandar a Escocia A lugares cercanos, ¿no? A donde estamos ahora mismo Eh... Trabajando A Escocia Y a Irlanda Escocia y Irlanda Los voy a mandar Y el otro lo voy a dejar libre Para jugadores que haya por el resto del mundo Bueno, pues tenemos hoy Un episodio interesante con el Salford Seguiremos con este mercado de invierno Mercado que realmente no importa El mercado en sí no No es relevante Relevante Es que vendamos algo Pero bueno Adiós Hola, queridos amigos Tenemos un problema Primera vez Eh... Primera vez Creo en la historia de Modo Carrera Que me mandan este mensaje Igual este mensaje es nuevo de FIFA 20 No tengo ni idea Es que no sé si este mensaje es nuevo Si es antiguo Pero es que es la primera vez que lo veo Inquietud en el vestuario Hemos recibido varios informes De algunos jugadores y sus agentes Acerca de sus exigencias Las mías Ya que parece ser que estás Que estas Eh, perdón No están siendo gestionadas De manera satisfactoria para ellos Debes encargarte de esta situación Con urgencia Ya que no podemos dejar Que nuestra imagen pública Se vea afectada Por tener jugadores descontentos Me está pidiendo Que me encargue de la situación De varios jugadores Que han pedido el Transfer Request Pero por los que no he recibido Ninguna oferta ¿Cómo arreglo yo esto? Aquí la culpa es el juego Le he dado chat de jugador Y ha vuelto atrás No sé Vale Los jugadores reservas Que no iba a vender Los he puesto cedibles Creo que puede ser bueno La verdad Porque aquí van a jugar poco Y creo que sinceramente Es lo mejor para estos jugadores No va a tener más minutos En otro equipo que aquí Pero bueno Ya sabéis cómo funciona esto Si a mí no me llega una oferta de excesión El jugador se va a quedar Igual que si no llega Una oferta de traspaso Por los jugadores que han solicitado El Transfer Request Yo no puedo hacer absolutamente nada Esto al final Es cosa del juego Si el juego no me manda ofertas Yo no puedo hacer magia Yo no puedo hacer Que los jugadores Se vayan Si no hay ofertas Que el juego los quiere vender Por su cuenta Que los venda por su cuenta Yo no tengo ningún tipo de problema Que el juego quiere vender A Conway Es que mirad Es que no me lo estoy inventando No he recibido ninguna oferta Y están todos en transferrioles Aquí lo veis Que no he recibido ninguna oferta Por ninguno de ellos Tampoco por estos jugadores de filial Pero estos llevan menos tiempo No Yo no puedo hacer magia Yo no puedo hacer magia Si yo no recibo oferta Por un jugador Yo no puedo vender un jugador La valoración de manager Ahora mismo La tenemos en 40 Está muy bien Que la junta directiva Se enfade conmigo Pero vuelvo a repetir Si yo no recibo una oferta No puedo vender a un jugador ¿Quién no entiende el juego o qué? No, está claro que no lo entiende Cristóbal Carvajal No tiene buen potencial Pero tiene 65 de media Así que me lo voy a quedar 39 Me sigue bajando la valoración de manager Pero que yo no puedo vender jugadores Si no me llegan ofertas ¿Qué pasa con este? Que solicita el transfer request Si a mí me parece perfecto Que solicite el transfer request Si yo estoy deseando vender A esos jugadores Pero si yo no recibo ofertas No puedo vender a los jugadores Eso es lo que el juego no entiende Iba a decir Calma, tranquilidad No, calma, tranquilidad No, porque habéis visto Lo que me ha bajado la valoración de manager Sin hacer absolutamente nada No he hecho nada Simplemente estaba avanzando en el calendario Y no para de bajar No para de bajar No para de bajar Y tenemos ahora partido Como pierda el partido Contra la Luzano y el Athletic Ya Espérate que no acabe Que no acabemos aquí ¿Por qué mantienes a Cifuentes? Debes recuperar la chifra ¿Cómo os habréis preparado? Necesitamos mejorar Sería lo más lógico Pero voy a decir Es un partido como otro cualquiera La racha de irregularidad Tenemos que intentarlo Tenemos que intentarlo Bueno, la moral del equipo Ha subido un poco No sé si es suficiente Para conseguir algo Pero lo que sé Es que mi valoración de manager Ahora mismo está en 34 Eso lo estoy viendo Lo estáis viendo todos Y es un problema Es un problema gordo Tenir la valoración de manager En 34 Es un problema gordo No sé si jugaré partido Jugamos después Contra el Cambridge United Vamos a intentar Ganar en simulación Salford Oldham Athletic Ganamos en la ida Jugando Veremos en simulación Conseguimos al menos Un empate Sí, una mierda Y una mierda, tío Joder, un empate Por lo menos en casa, tío Un empate en casa Por lo menos, tío Queridos amigos Estamos despedidos De Salford Queridos amigos Queridos suscriptores Estamos en una situación Límite Me han echado de Salford He recuperado El guardado Que tenía anterior Al episodio de hoy Y vamos a Comenzar de nuevo Es que, tío Me han echado Porque los jugadores Que estaban en Salford Que han solicitado Transfer requests No salen del equipo Pero el problema De que no salgan del equipo Es que no recibimos ofertas Eso al margen de resultados Evidentemente, ¿vale? Pero al margen de resultados Me han echado por esto Porque lo ponen aquí en la prensa Problemas en el vestuario Porque me han mandado El mensaje ese de inquietud De no sé qué Que al final Los resultados están ahí No están siendo buenos Pero me han echado Por lo que me han echado Y por un sinsentido Porque me están echando Por no dejar salir jugadores Que no salen Porque no tienen ofertas Es un sinsentido Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a partir de ahora Y hasta que Esa volvación de manager Suba un poco Guardaremos la partida Antes de cada partido Para evitar que me echen Básicamente Y si me toca jugar Todos los partidos Para que no me echen Pues me tocará jugar Todos los partidos Para que no me echen A lo mejor Imaginaos Hablamos 3-4 seguidos Y esa valoración de manager Va a subir Y podríamos empezar otra vez El ciclo de simular ¿Vale? Pero ahora mismo La situación es complicada Ahora mismo la situación Es bastante complicada Bueno Alexander A ver qué podemos sacar por él Pero lo dicho Ahora nos va a tocar guardar Antes de cada partido Y mientras tengamos Una valoración de manager Tan baja Me va a tocar jugar Porque simulando Simulando ya lo veis Simulando no vamos a ganar Ni el coño Uf Entramos en una Me toqué los huevos Tío No me toqué los huevos Pues adiós Adiós Vale Entramos en una nueva fase De la serie Hemos tenido la fase De ir creando el equipo Porque hemos creado Yo creo Un equipo No teníamos nada Y ahora tenemos un equipo Bueno o malo Un equipo Y ahora es el momento De que ese equipo evolucione ¿Qué pasa? Que venimos arrastrando Una serie de resultados Desde el principio de temporada Que son lamentables Y eso hace que ahora mismo La valoración de manager Este mal Eso ¿Vale? Eso Y que los jugadores De Salford Están aquí Queriendo irse Pero sin ofertas Que ya eso no es culpa mía Eso ya es culpa del juego Entonces estamos en una situación Entramos en una fase nueva En una fase de Tener que jugar bastante Tener que subir Esa valoración de manager Y ver Qué podemos hacer con el Salford Y ver qué podemos hacer por otro Veremos más de García Rotar el equipo es clave García tampoco es que sea aquí La última vez El All-Han perdido ¿Ganarás el Salford City otra vez? Ya veremos ¿Cómo os habéis preparado? Es un partido con otro cualquiera Creo que el fuego ese Parece un fuego, ¿no? Creo que el fuego La llama esa Es lo que más sube La moral del equipo No lo sé Hablo desde el desconocimiento Vale, pues a ver ¿Cómo planteamos esto? Porque hay partida contra el All-Han Pero después hay partida Contra el Cambridge Contra el Cambridge United Fuera de casa ¿Cómo lo planteamos? Porque seguramente Me va a tocar jugar también El siguiente partido Claro, es que entramos en una fase Desconocida hasta el momento ¿No? Entramos en una fase Que estoy Estoy un poco perdido Estoy un poco a la expectativa ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Creo que A ver Titulares Titulares ahora Realmente da igual Porque voy a tener que jugar Los dos partidos Realmente me da igual Voy a jugar con los suplentes ahora Que es en casa Y ya está Vale, pues vamos a jugar Contra el All-Han Va a ser el único equipo Yo creo de la liga Al que le gane en la ida Y en la vuelta Por qué no decirlo Y creo que la primera vez Que jugamos en casa Jugamos en Moor Lane Que si no me equivoco Le puse yo el nombre Creo que Moor Lane Es el estadio oficial Del Southport Pero solo le cambia el nombre Evidentemente Será un estadio predeterminado Del juego Pues vamos con los suplentes Con Aguado Palan Como centrales Palan que lo tenía en la plantilla Y no sabía que podía jugar De central Aguado que lo subimos En un episodio anterior Y poco más Con el equipo suplente Vamos a jugar ahora Y posiblemente Nos tope jugar después Otro partido más Jugamos en casa Por primera vez en la serie Porque tenemos un matchball Nos han echado antes Por perder este partido Y es por eso Que nos ha tocado Volver y jugarlo Y ahora jugando Pues solo nos vale ganar Porque si no gano Nos van a echar Así que Más nos vale No liarla en este partido Ojo la contra Que es buena Salva el tiro de Wilson Pues acabo La primera parte En parte de hacer los descanso Está costando Está costando bastante más Que la otra vez Que ganamos por 5 goles Es increíble Pero es así Pasamos de un 0-5 A un 0-0 En esta primera mitad Y es un partido Bastante igualado Y bastante complicado Que buena contra Ahora si Vamos 3 para 2 Que bien Villalba con Cano Y Cano que marca Gracias Gracias Porque estaba siendo Un partido muy difícil Buen robo de Villalba Que conduce Hasta el área Hasta dentro del área Para el espacio de la muerte Para Cano Menos mal Que no ha cortado la defensa También os digo Y marcamos el primero Ojo Aguirre Ojo Aguirre Que el tiro ha sido una mierda Pero se ha colado Se ha colado dentro del área Con un poco de suerte Porque también me ha dejado el espacio Pero Ha sido Aguirre El primero balón que ha tocado Se ha colado dentro del área Bueno Al acabar el partido con esto A ver Conseguimos algo aquí Bueno Que ha estado bien de golea No sé quién ha sido Con esto ha acabado el partido 1-0 Joder Ajustadísimo Pero Es una victoria que nos da 3 puntos Y que espero que nos mantenga Como entrenadores El Salford Es lo único Es lo único que espero La verdad Como no Es empoderar Bueno Villalba hombre del partido El gol ha sido de Cano Villalba jugador brutal Jugador brutal Y partido muy bueno de Villalba Que me está gustando Cada vez más Pues victoria Que Que nos mantiene vivos Entiendo Entiendo que nos mantiene vivos Esa victoria Subirá un poco la moral del equipo Y mi valoración de manager Espero Aunque ya digo Que el principal problema Es lo otro ¿Por qué no lo ha visto García más tiempo En el terreno de juego? ¿A qué ha venido eso? Sí Eso sería lo que Habría que decir El equipo lo primero Venga Lo dijo Si iba a ganar un partido Disputadísimo Con un gol decisivo En la segunda parte ¿Cuál crees que ha sido El factor determinante Del partido? Ahora tengo que centrarse A la siguiente Aunque el Salford Ha ganado Ha sido una batalla dura ¿Temías que pudieran Igualar el partido? Ni por un segundo Por el momento sí Podría haber pasado Cualquier cosa Voy a decir esto Que el fuego Yo creo que es lo que más Sube la moral Esto ya es tocar Los huevos Eh Solo se me ocurre Después de lo que ha pasado Que he ganado el partido Y me han vuelto a despedir Jugar Meter 10 goles Y Y meter 10 goles Meter un hat-trick Con varios jugadores Eh Y a partir de ahí Y Ver si me mantienen Si no me mantienen Metiendo 10-15 goles No sé cómo Cómo va a suceder Bueno El juego en definitiva Ya lo veis Voy a ponerme a un debutante Y Y voy a intentar marcar 10 goles O algo así Meter 10 goles O algo así Y ver qué pasa Ahora Después del partido Vemos Si puedo salvarme O no Al final Han sido 14 27 tiros a puerta Han sido 14 Pero Porque el portero Ha salvado bastante Han bloqueado tiros Y tal Vamos a A ver Si con un 14-0 Funciona Y si no Solo se me ocurre Una última alternativa Que sería un 14-0 O un resultado similar Con los jugadores Que están enfadados Es La única solución Que se me ocurriría Vamos a hacer primero La entrevista post-partido Para ver cómo Cómo está demoral esto ¿A qué ha venido eso? Uf Quizás no tendría que haber dicho eso Vale Wilson está contento Ha estado imparable Como los jugadores Vienen buenos resultados Vale ¿Y del equipo? ¿El equipo cómo está? El equipo sigue descontento No es bueno eso Los chicos lo han hecho Bueno Mejora un poquito La moral del equipo Pero sobre todo Lo importante Vale Lo único que se me ocurre Es Poner a los jugadores Que están enfadados Voy a hacer eso Y si no Y si no No sé qué voy a hacer Es Ahora O nunca 18-0 No sé Cuántos goles He marcado Con los jugadores Pero he intentado Hacer hat-trick Con varios de ellos Para Para que tengan Una valoración alta Para que estén Contentos Y ahí veis Muchos Casi todos los jugadores De centro de campo Para arriba Todos con 10 Pius con 10 9-4 Baldwin 9 el otro 9-1 Carvajar es el portero Ese es el nuestro Ese no es nada Y yo no puedo hacer más Es ahora o nunca O me aceptan esto O se acabó la serie Es que es así O esto vale O se acabó la serie No hay más Entiendo Que todos estos jugadores Que estaban enfadados Han jugado Han goleado Están contentos todos Entiendo que con esto Nos vamos a salvar Entiendo yo ¿Por qué no ha jugado García? Joder El equipo es lo primero Pregúntame Pregúntame sobre alguno Jones Descontento Bueno Descontento no es Muy descontento En rojo Super cabreado Ha estado imparable Vale Con buenos jugadores Vienen buenos resultados La moral Tengo miedo Tengo miedo Parece que es algo Que pase lo que pase Tiene que ocurrir Pase lo que pase En el partido Esto tiene que ocurrir Pase lo que pase Ya puedo meter 100 goles Ya puedo Ya puedo poner a jugar Todos los descontentos Que no Que no Solo Me queda Una ultimísima opción Que es echar jugadores Echar a dos de ellos Echar a los cedidos Que estén enfadados Voy a intentar eso Ya como ultimísima Ultimísima opción Voy a echar Voy a echar A los jugadores Ya hemos visto Que ya nada funciona Entonces Vamos a venirnos aquí Y este que pasa Jervis ¿Cómo estás tú? Jervis está descontento Y Jervis está cedido Pues se acaba la cesión De Jervis Balwin ¿Cómo está? Conforme Igualmente Lo voy a echar Eh Hughes Descontento Fuera Vale Estos son los que estaban cedidos Y ahora bien De los jugadores Que están en el club Solo puedo echar A dos Voy a echar A Trelkel Que está Súper enfadado Y no puedo echarlo Porque hemos llegado al límite A ver ¿Cómo puedo subir también la moral? Porque de contrato De contrato No hay casi nadie Mal ¿Veis que? En contrato están todos bien Creo menos Menos Taurai Vale Hay unos cuantos con el contrato mal Vale Vamos a intentar arreglar esto Poco a poco Vale Vamos a intentar arreglar esto A base de renovar contratos Ya es la única opción que nos queda Es esto O se acaba la serie Voy a intentar salvarlo Voy a intentar Hacer todo lo posible Por pasar Por pasar este partido Por lo menos Es que el problema es el juego Es que si yo tengo que acabar la serie Es por culpa del juego Por culpa del juego De que no me han dado ofertas Por estos jugadores Que están descontentos La culpa no es mía La culpa no es mía La culpa es del juego Que no me han mandado ofertas Por estos jugadores Que están en venta Trenkel Venga Vamos a negociar Pero si que encima No puedo renovar el contrato A este jugador Tócate los huevos Tócate los huevos Si no le puedo renovar El contrato al jugador Pues tócate los huevos A ti te puedo renovar A este te puedo renovar Está descontento con el contrato Venga Vamos a renovarlo Promesa Importante Venga Importante Lo que tú Lo que tú digas Lo que tú quieras Te voy a poner lo que tú quieras Si solo quiero renovarte Y ver si hay alguna posibilidad De salvar la serie Es lo único que quiero hacer Y si no pues ya Ya veremos lo que hacemos Porque Porque que se vaya la mierda La serie Por culpa del juego Porque esto al final Es culpa del juego Si a mi el juego Me hubiesen mandado ofertas Por estos jugadores Estos jugadores estarían fuera del equipo No habría nadie descontento Y ya está Bueno a ver Estarían descontentos Los del filial Por no ganar y tal Pero No estarían descontentos Estos por no jugar Que al final es el principal problema Yo creo De todo esto Venga 3.500 Venga listo Renovado Venga siguiente Siguiente descontento con el contrato Venga Tomás Asante Venga vamos a renovar a Tomás Asante también Voy a renovar a todos los que pueda Voy a renovar a todos los que A ver A todos los que puede Y estén descontentos con el contrato Evidentemente Los del filial están todos bien Es la primera temporada En la que están en el Primer equipo Tomás Asante Importante 5 años Venga Cláusula A la que ponga el juego Me da igual 8.840 Venga yo te voy a poner 8.50 Y el sueldo 2.400 Yo te voy a poner Mira pues si me lo pones tú mejor Ahorramos tiempo Tomás Asante Renovado Más Jones Venga Así Así vamos a ir Voy a renovarlos a todos No sé si me va a subir La valoración de Manager Igual estoy haciendo esto Para nada Pero Voy a intentar salvar esto Como pueda Importante Claro Todos estos que eran Los reservas El Salford Reservas Suplentes El Salford Ahora me piden Roll Más importante Me piden mayor relevancia Porque no están los titulares Digamos Bueno Pues eso es lo que hay Es lo que hay Tengo una idea pensada Si la serie acaba con esto Pero Pero claro Ya sería Como un reinicio De la serie Porque aquí En este modo carrera No podríamos volver a jugar No porque lo diga yo Siempre que es imposible Parece que han subido Un poquito La moral ¿No? Parece que han subido Un poquito la moral Con este Trenquel no puedo hacer nada Tampoco puedo echarlo Que asco el jugador Tío Que asco el jugador Tío Este es uno de los principales Causantes de que me vayan a echar Trenquel Este es uno de los principales Causantes Porque está muy descontento Porque ha pedido Otra fairy quest Y porque está con el contrato Ahí que Este tampoco tiene La mínima intención De renovar Vale Pues no puedo renovar A nadie más Como poder Puedo renovar A los del filial Pero los del filial Veis que están bien Mirad La de jugadores contentos Que tenemos Tenemos muchos jugadores contentos Otros que están conformes Sin más Y descontentos Hombre Hay bastantes también Algunos Por su culpa Realmente Si fuentes está descontento Con su propio rendimiento Y con el del equipo Pero no por No por una situación Conmigo No porque no esté jugando Poco más nos queda Aquí que solucionar La valoración de manager Creo que no puede subir más Puedo hacer algo Igual algo aquí Del filial Que puede hacer Es que no sé Si puedo hacer algo Aquí De los objetivos Para aumentar esto Parece que no Yo creo que no puedo Hacer nada más Yo creo que no puedo Hacer nada más Yo creo que es esto O nada Pues acabo Editar jugadores Editar jugadores No puedo subir Los de media No Esto es solo para Editar apariencia Creo Esto es solo para Editar apariencia Esto no puede hacer nada aquí Bueno Pues tiene pinta De que esto Se acabó Guardado los cambios No, no quiero guardar los cambios Tiene pinta de que se acaba Porque no No creo que esto sirva De mucho La verdad Y si a esto le sumamos Voy a simular el partido No voy a jugarlo No voy a jugarlo Porque es tontería Voy a simularlo Porque tiene toda la pinta De que me van a echar Igualmente Si es que Si con lo de antes Si con lo de antes No nos hemos salvado Que he puesto a jugar Todos los que están descontentos Hemos goleado Si con eso No lo hemos conseguido Yo creo que ya no lo conseguimos Con nada South for Oldham Athletic 0-3 0-3 Y se acabó A ver A ver ¿Cuál es la idea Que tengo pensada? Reiniciar la serie ¿A qué me refiero Con reiniciar la serie? Empezarla otra vez Y jugar todos los partidos Es lo que a mí se me ocurre Acompañando a esto Se me ocurre Que la serie sea en directo Para que los partidos Se hagan menos pesados O no No lo sé Es que si yo hago Es que si subo un vídeo Jugando un partido O jugando dos partidos Es que a mí me lleva muchísimo tiempo Me sale mucho más rentable Hacer la serie en directo Si hacemos la serie en vídeo Sería igual que la hemos hecho ahora Y hacerla igual que la hemos hecho ahora Implica Que me echen Así que La serie Va a tener un reinicio Volveremos a empezar Y Será en directo Y será en directo Porque en vídeo no puede ser En vídeo no puede ser No sé ahora mismo Cuando serán los directos No sé cuándo será nada Pero sí sé que la serie será en directo Y Y poco más os puedo decir Tendremos Este modo carrera Regens Pero tendremos el modo carrera Regens jugando Porque simulando Es imposible Es imposible Me han echado Me han echado Por culpa de los jugadores que habían en Sanford original Es más que nada Es el principal motivo por el que me han echado a mí No es por otra cosa Porque esos jugadores Estaban descontentos Y Y la decisión estaba tomada antes del partido El partido de los jugadores No sé Parece esto un poco a la vida real Que te dejan el partido Porque no va a agachar al entrenador Un día antes del partido Pero Pero ya veis que estaba La decisión completamente tomada ¿No? Hemos jugado antes con todos los jugadores descontentos Goleando Todos haciendo un grandísimo partido Y ni aún así Hemos conseguido nada Así que No No hay solución posible para esto Y Y ya está Y ya está Es que no hay No hay más No hay más que esto Espero que os haya gustado la serie Hasta este punto Y Volverá Volverá Porque es una serie que me ha gustado muchísimo Porque de verdad Me he grabado hoy tres vídeos seguidos a la serie Porque tenía muchísimas ganas de seguir jugando De ver cómo evolucionaba el equipo Pero Pero claro Nos encontramos con esta mierda Y Y a ver qué hacemos Yo creo que también Hay problema también Del juego de base De que te piden Conseguir un ascenso con el Salford Que yo no sé si la plantilla del Salford Está para ascender realmente En fin Dejamos esto por aquí Y espero volver Dentro de poco Con un reinicio de la serie En directo Y bueno Pues tendremos Canteranos nuevos Y jugaremos todos los partidos Y así es como Conseguiremos Algo ¿No? Jugaremos todos los partidos A lo mejor Hasta que mi equipo tenga Tengan todos 65 de media O algo así Iremos a lo mejor Haciendo alguna prueba ¿No? De vez en cuando Venga Vamos a simular un partido A ver si Conseguimos ganar ¿No? Y poco a poco Iremos haciendo eso O también Tendremos que jugar Todo al final Porque como no venderé Todos los jugadores De Salford Pues juego partidos Y los saco Por lo menos A las segundas partes Para que tengan minutos Y no se quejen tanto Ya veremos Como lo planteamos Pero La serie volverá en directo La serie volverá en directo Con un reinicio Y poco más que decir Espero que os haya gustado Este vídeo La serie hasta este punto Que creo que ha estado muy bien Ha sido muy interesante Y Y todavía esto no No ha terminado Es que esto No termina aquí Volverá Pero que dentro de nuevo Adiós